Estamos aquí muy contentas, muy emocionadas porque estamos acompañadas aquí en el estudio de la revista de Sol a Sol con Daniela Hotson. Mientras la cocina ya estábamos hablando con ella. Nosotros estábamos preguntándole cómo estás, cómo te estás preparando, contanos todos los detalles, estamos emocionadas. Tan solo tiene 19 años. Estoy, mira, yo siempre está por ese hecho porque, vos sabés, yo tengo 20 y parezco como de 15. Pero está bien porque ahí cuando tengas más edad vas a aparecer primero, así que estás muy bien. Bienvenida Daniela Hotson, gracias por acompañarnos. Daniela Hotson, 19 años y ella nos va a representar, representará a Nicaragua en el concurso Costa Maya que se celebrará el 26 de junio en San Pedro Beliste. ¡Ay, qué emoción! Contame, ¿cómo te sentís? Llegaste otra vez de Miss Nicaragua al certamen. Estabas comentando que estabas contenta de ir a viajar a Belice, a San Pedro, donde vas a representar a Nicaragua este 26 de julio. Contame, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Qué es lo que esperas del concurso y cómo te sentís? Bueno, la verdad, estoy muy contenta, estoy súper emocionada. Para mí es una experiencia muy bonita y siento que va a ser algo, una experiencia más para mí, ¿verdad? No solo profesionalmente, sino también de vida. Y feliz de conocer a las muchachas, poder interactuar con ellas, conocer el país de Belice, que nunca ha estado allá. ¿Qué puedo decir? Estoy sumamente feliz y agradecida. Oye, me te ves espectacular en esa sesión de cuantos que estamos viendo. Sí, gracias. ¿Quién te está preparando para este concurso? Bueno, en este momento estoy tomando preparación por parte del equipo de Miss Nicaragua, por supuesto. Clases de oratoria, clases de pasarela, clases de maquillaje. Entonces, definitivamente, voy fuerte. ¿Cultura general a través del Intour también? Exactamente, a través del Intour. Clases de maquillaje por medio de Sormé con Juan Carlos Poveda. Muchísimas gracias. Tengo que agradecerle porque gracias a él es que he ganado esas técnicas de maquillaje que yo sé que me van a servir muchísimo en el concurso. Son ocho participantes las que van a estar en el concurso. Una bonita oportunidad para compartir y experimentar vivencias con las otras chicas de diferentes países. Exactamente. La verdad que va a ser súper lindo porque todas vamos a tener la oportunidad de compartir nuestra cultura, compartir nuestra personalidad. Y definitivamente eso es para mí un gran honor. Creo que es una de las cuestiones más importantes cuando uno, digamos, va a un certamen de belleza, disfrutar y aprender de la cultura del país. Y también compartir con las concursantes, que es muy importante. Sobre todo, no solamente ir enfocada en que la corona, sino en disfrutar, ser compañerista con las personas. Cuéntame cómo te sentís, porque nos estabas diciendo que no conoces a las demás concursantes. Entonces, es como que vas a llegar a algo nuevo. Cuéntame qué sentís de eso. Exactamente. La verdad, súper feliz porque realmente soy una persona sociable. Me encanta hacer nuevas amistades. Me fascina. Entonces, estoy muy emocionada por conocerlas. Y sí. Y Costa Maya, bueno, además de ser la representante de Costa Maya, ¿verdad? La que vaya a ganar. ¿Qué otros premios hay también, aparte del principal? La coroja del principal. Sí. Mira, tengo entendido que está mejor traje nacional, hasta donde tengo entendido, pero sinceramente, aparte de eso, no estoy muy segura todavía. Porque pues nunca había, nunca he ido a ese concurso, nunca he estado en Belice, pero ya estando allá, no se preocupen que yo voy a mantener a Nicaragua informada de todo lo que pase. Ahora, han pasado, bueno, ya varios meses después de que, de que ser un resultado de mi Nicaragua, donde vos participaste, ¿cuál ha sido el resultado, además, verdad, de que vas a ir a representar a Nicaragua en este concurso? Yo te he visto por ahí en las redes sociales súper activa con las demás chicas, te he visto con Marina, te he visto incluso con Berenice, con todas las concursantes. Exacto. Es decir, me gusta muchísimo que puedan tener todavía esta relación tan linda. Yo creo que es algo muy importante, como mencionábamos, que no vamos pensando como que la corona es la corona. Exacto. Que está bien, es decir, todos buscamos cómo ganar, pero también estás pensando en la parte más humana, ¿no? ¿Qué es lo que me voy a llevar yo de tu experiencia? ¿Cuál ha sido tu experiencia ya meses después de todo este burun bum bum de mi Nicaragua? Pues la verdad, como les digo, fue una experiencia de aprendizaje para mí. Es increíble porque las muchachas hemos llegado a formar un vínculo tan bonito. Somos como hermanas, nos apoyamos y yo estoy sumamente agradecida. Berenice, la quiero, la adoro, es un amor de persona. Todas las muchachas, desde la Cate, Helen, Marta Mesa, Alison, nos llevamos súper bien y somos un equipo muy unido. Y eso me gusta mucho, la verdad, porque aparte de que a pesar de que ya el concurso se acabó y ya tenemos reino y todo, nosotras seguimos siendo muy unidas y muy amigas. Daniel, ya que mencionó el detalle de las redes sociales, me gustaría que les contara a las personas que nos están viendo que cómo aparece en las redes sociales para que, así, como vos nos dijiste, que nos vas a mantener informados. Ahí vamos a estar, tenés miente de toda tu agenda. Así que contanos cómo aparece en las redes sociales. Así es, bueno, primeramente en Facebook aparezco como Daniel Hudson, finalista en Miss Nicaragua 2017. En Instagram aparezco como Daniel Hudson 07. Y en Snapchat, Dani-H0. Me pueden buscar y apoyarme, por favor recuerden que pueden apoyarme en redes sociales, ya estando en Denise, compartir publicaciones, compartir fotos, pueden mandarme mensajes. ¿Eso va a influir en el comentario, en el resultado del concurso? No, no, no estoy muy segura, pero siento que, o sea, que podría ser un valor agregado, digamos, porque ahora... Sí, es más, ahora, digamos, querés conocer del perfil sobre una persona y donde te metes en las redes sociales y así ya sabes, o sea, de quién se trata la persona. Entonces, sí, por supuesto que vamos a apoyar a nuestra Daniela con un gran corazón. Muchas gracias. Con mucho amor, te vamos a apoyar, mi muchachita, para que le vaya muy, muy bien. Así es, toda la mejor de la suerte para vos, si tienes en las redes sociales. Para que la puedan seguir y estén atentos a cada movimiento, a esta belleza. Y, por favor, antes de que nos vayamos, de verdad quiero agradecer a las personas que me están apoyando, diseñadores, Dulce Salgado, muchísimas gracias. ¿Cómo te estás preparando con el traje de gala? A ver, oíme, ¿cuánto tiempo tienes que ir a Belice? ¿Cuánto tiempo estará ya? Es una semana, de siete a ocho días aproximadamente. Una semana, una semana de trajes súper bien seleccionados. Sí. Exactamente, exactamente. ¿Tu vestuario está siendo acompañado por algún diseñador que nos estabas comentando? Claro, claro, de hecho, sí. Bueno, quiero decir que Carlos René, él es de la organización de Mi Nicaragua, él es el que me está ayudando a preparar los looks para ya llevar, o sea, los looks preparados para cada ocasión, para cada evento. Tengo apoyo de Harry Garay, que es increíble, siempre, siempre apoya a Mi Nicaragua y ha sido súper, súper bueno conmigo. Él me va a estar brindando también vestuario para llevar, Dulce Salgado, como ya había mencionado, ¿verdad? Alan Moncá, es un amor, muchísimas gracias. Y tiene faltado eso, por favor, a ver. Agradecimientos a todos los que están apoyando a Daniela, una chica preciosa, con mucho ánimo, y te deseamos todo, todo lo que te gustó. Felicidades, que Dios te bendiga, gracias. Que tengas un buen viaje, espero que lo disfrutes siempre, de verdad, los mejores deseos por parte de nosotros, que trabajamos bien. Vamos a un corte. A ver, ¿quieren verla? A ver, entonces, corte, vamos. De pie, de pie, de pie. ¿Cuánto, cuánto medís, Daniela? Eh, mido un metro setenta y cinco. ¡Miren qué hermosura! Originalia de Corn Island. De Corn Island, así es. Es espectacular. Uno de los sueños de Karen y llevarla, que la podemos llevar a Corn Island. Sí, es que es uno de mis sueños más grandes. Sí, que es uno de sus viajes. Me tenés que llevar, Daniela. Exacto, doña Karen, de hecho, ella está aquí. Bueno, hay que hacer un recibimiento después, entonces, cuando venga Daniela, le vamos a hacer su recibimiento. Muy linda, mi muchachita, que Dios me la bendiga, que me la lleve con bien y que disfrutes, sobre todo, que disfrutes de esta bonita experiencia que a tu edad, pues, te va a traer mucha alegría. Exacto, exacto. Estoy súper ansiosa, ya quiero ir. Y sacas los mayores aprendizajes de todas. Exactamente. De todo, de todo, de todo. Así que, gracias por acompañarnos, o sea, en tu casa, en la revista de Sol a Sol, para cuando querrán venir, te esperamos a poder el concurso de aquí. Excelente. Amigos televidentes, gracias por estar con nosotros y continuamos con más aquí en la revista de Sol a Sol.